Música Empecé de cero, no tenía experiencia, no tenía conocimiento, no tenía con quién hablar para aprender algo, ¿no? Todo lo aprendí estudiando libros y hablando con los posibles clientes y he ayudado a formar una serie de empresas en base a nuestras materias primas. Nosotros tenemos, escuche bien, una materia prima para cualquier rama industrial. El señor Gonzalo Rosselló egresó en 1942 de la Escuela de Ingenieros, hoy Universidad Nacional de Ingeniería, graduado como ingeniero químico industrial. En 1948, funda la empresa que ahora dirige. El producto principal de esta empresa es minería no metálica, minerales no metálicos. Producimos treinta y tantos minerales no metálicos. Es la única persona en Latinoamérica que ha diseñado y construido por sus propios medios una fábrica de cemento. No una vez, dos veces. La he ideado, la he proyectado y he proyectado máquina por máquina, pero no solamente he proyectado máquina por máquina, sino que he construido nosotros en nuestro taller, todas las máquinas, incluido el horno. Nos cuenta que fue un empedernido viajero explorador hasta los ochenta años, acostumbrado a hacer largas caminatas por difíciles accesos que estaban mayormente a gran altitud. Me he roto el alma trabajando. Y trabajar no quiere decir simplemente estar acá o en la planta. He trabajado en el campo y he estudiado. Yo me he pasado más de una noche en blanco estudiando para resolver un problema. Con el tiempo, el ingeniero Rosselló se convierte además en ingeniero mecánico, siendo pieza fundamental de la construcción de su propia planta de cemento blanco. Yo soy el presidente del directorio y sigo siendo el técnico principal de la empresa. Y todavía estoy trabajando. Ese es el mérito, ese es ese. No solamente que he formado la empresa, sino que he seguido trabajando en ella. A los noventa y dos años que tengo, todavía estoy y espero seguir. Le preguntamos, ¿cuál es el secreto para alcanzar el éxito? Disciplina, constancia y eficiencia. Hay que trabajar fuerte, si no se trabaja fuerte, no se tiene éxito. Éxito empresarial, pero también en lo personal, Gonzalo Rosselló ha tenido éxito. Rodeado de una numerosa familia que lo aprecia y lo admira, Gonzalo sigue adelante, demostrando que está hecho para triunfar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.